GLOW LAND Música, letra de genoteño son cosas Bueno, un poco de historia familiar Mi familia está casada con gente de todo el mundo Tengo parientes de todos los países del mundo prácticamente Entonces, entre ellos tengo un pariente que es inglés Este señor, de apellido Nike Se casó con mi tía Gloria Samamé Bajo Mi mamá es Francisca Bajo Samamé O sea, con primas y hermanas Este señor Inés tuvo dos hijos con mi tía Gloria Uno se llama Trevo y el otro se llama Edward Entonces tengo familia con los ingleses También tengo familia con gente de otros países Como Estados Unidos Y Alemania Y Argentina México Venezuela Chile, Ecuador Italia Como no Tengo Parientes también con descendientes De Los pueblos árabes De acá de la selva también De Usapán Para el posuzo Un saludo a esa gente también También tengo familia por ahí Bueno De todo el mundo prácticamente Entonces Yo compuse esta canción En 1980 Más o menos Para mi familia ingresa británica Y eso es la fin 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 Y los milloneros Y sus millones comprarían un gran bus Y con los marineros irían a navegar a alta Cargados del real perfume británico El real y verdadero perfume británico Real y verdadero perfume británico Atracaríamos en todos los cuerpos del mundo Y a nuestros amigos y amigas le daríamos de lo nuestro Que es tan rico y es tan bueno Igual al real y verdadero perfume británico Atracaríamos en todos los cuerpos del mundo El real y verdadero perfume británico Real y verdadero perfume británico Atracaríamos en todos los cuerpos del mundo El real y verdadero perfume británico Tendríamos nuestra isla privada, particular Donde guardaríamos nuestro gran tesoro que es tan rico y es tan bueno Igual que el real y verdadero que es un delitánico 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 Y es que tan solo Jaimito se parece a Jaimito Siempre es original, algo exquisito, con una joya Rico, rico Igual que el verdadero y real que es un delitánico Real y verdadero 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 que es un delitánico y y y y y Si me ganara la lotencia.